...a la vicejefe de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, es tarde, como ha estado recorriendo en las últimas horas y la hemos visto, y esto también hay que destacarlo, ha estado recorriendo desde la semana pasada y poniéndose al frente. Buenas noches, María Eugenia, gracias por venir. Buenas noches, Gustavo, buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, hay algunos cuestionamientos que correrán o Macri tendrá que dar también sus explicaciones. No, en primer lugar, poner en contexto qué es lo que estamos discutiendo hoy. Si estamos discutiendo la licencia del jefe de gobierno, más allá de que puedo contestar cada uno de esos casos, pero me parece que hoy lo que urge es ver cómo ayudamos a la gente que está en Montepastro, sin luz, de hecho, acabo de pedirle a los equipos que vayan a ver a esta señora electrodependiente. Sí, además, eso íbamos a comentar justamente, ¿no? A ver si... porque estabas viendo, María Eugenia, la imagen. Y es un ejemplo válido para también comunicarlo al resto de las personas. Aquellas personas electrodependientes que hoy estén sin luz, en el caso de que no podamos proveerle un grupo electrógeno, porque la ciudad tiene todos sus grupos electrógenos funcionando hoy en lugares sin luz, podemos trasladarlo a un hospital público, están todos los hospitales en alerta roja, hay camas y puede quedarse allí hasta que recupere la luz en sus domicilios. Así que ya pedimos un equipo para esta señora. Lo que digo es, me parece que esta noche lo relevante es entender qué pasa con los cortes de energía, qué podemos hacer para ayudar a la gente y dónde están las responsabilidades. Y en este caso, de la provisión de energía en la ciudad de Buenos Aires y del control sobre esa provisión, no es responsable el jefe de gobierno de la ciudad. Sí de estar acompañando a los vecinos en esta situación, estuvo desde el momento que suspendió, no sus vacaciones, sino que ha habido a pasar año nuevo, porque estuvo hasta la semana pasada, estuvo aquí en la ciudad gobernando con su familia, suspendió y fue a buscar a su mujer y en menos de 24 horas estuvo de vuelta. No es que volvió a retomar esa licencia, sino que fue a buscar a su familia y ayer a la tarde ya estaba en la ciudad trabajando. Entonces, más allá de estos casos, yo recuerdo el más terrible, que fue el de la inundación de los 8 muertos, en 8 horas estuvo de regreso y era un fin de semana largo de Semana Santa. Entonces, digo, me parece bien y no tengo problema en explicar caso por caso. Pero esta noche, lo primero que quisiera es aprovechar este espacio para volver a decirle a la gente que llame al 108 y que vamos a seguir asistiendo, como de hecho hemos venido haciendo estos días. ¿Cuántos usuarios todavía de los relevamientos que están realizando hay sin luz en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires? Yo tuve contacto hoy esta tarde con la empresa de Sur, y en lo que refiere al Sur, que ha sido como la empresa con mayor número de cortes, hay alrededor de 500 cortes. Un corte puede ser un edificio entero. Y hoy escuché al secretario de Seguridad, Berni, que se reunió con el ministro Montenegro, y decir que eran alrededor de 8.000 personas todavía. Sí, los cortes están muy distribuidos, tenemos más de 20 barrios, así que todavía la verdad que tenemos una parte importante de la ciudad afectada. Y esto, digamos, la creación de este centro unificado, ¿cómo surgió? Porque realmente es una buena iniciativa que hay que destacar. La ciudad y la nación tienen firmado un convenio hace varios años, desde la época en que el senador Daniel Fernández era ministro de Seguridad, con el ministro Montenegro, donde definieron cómo actuar en casos de emergencia. La emergencia la decreta el jefe de gobierno y convoca al gobierno nacional al trabajo conjunto, que fue lo que se hizo el día domingo, más allá de que nosotros en la calle, con los equipos de Nación, trabajamos operativamente bien. De hecho, Bomberos venía trabajando con el SAME, hizo la evacuación del edificio de Boedo el día viernes, el caso de las postas sanitarias que tiene Nación, coordinadas con las guardias de los hospitales. Hay un trabajo en la calle que se da y se coordina naturalmente, pero bueno, a partir de la conformación del comité, se puede coordinar mucho mejor. ¿A cuántas personas se le está dando asistencia en este momento? Digamos, lo que comentabas anteriormente. Nosotros hemos recibido, hasta hace una hora, tenemos alrededor de 4.000 pedidos de ayuda, los cuales se han evacuado, debe quedar un 30% por responder, pero se han evacuado y se han respondido a todos. Y bueno, como decía antes, no le podemos devolver la luz a la gente, pero sí, nuestro objetivo es hacer atención social, evacuación, en los casos que no tengan casas de amigos o familiares, a dónde volver, los llevamos a centros de evacuados que hemos montado, uno especializado en adultos mayores, atención sanitaria con el SAME, que ha tenido un récord de auxilios, estamos arriba de los 1.100 auxilios diarios, un récord para esta época por el tema de los golpes de calor, más estas postas sanitarias de Nación, más las de Ciudad que están en funcionamiento, y la distribución de agua. Llevamos más de medio millón de litros de agua distribuidos en domicilios para paliar un poco esta situación. ¿Por qué no inició una acción civil, una acción de clase, como se hizo en su momento desde la Defensoría del Pueblo contra las distribuidoras eléctricas, el gobierno de la ciudad, ahora? Yo distingo en esto, Alejandro, muy bien dos etapas. Hay una etapa que es la etapa de la crisis donde uno tiene que asistir a la gente, porque la verdad que cuando uno hace una acción judicial, los tiempos sabemos que son largos. Con lo cual, todo lo que se haya que evaluar, yo lo evalúo cuando ya el último porteño haya tenido restablecida la luz. Más allá de que entiendo que aquí, inmediatamente, por supuesto, las empresas operan el servicio, pero también hay una responsabilidad en el control, ¿no? Y acá, evidentemente, hay un problema estructural de falta de inversión, que habrá que analizar por qué durante todo este tiempo no hubo las inversiones necesarias. Ahora vamos a venir con eso, porque a mí me parece, como bien dice María Eugenia Vidal, que hoy hay que asistir a la gente, el debate político hay que darlo, pero me parece que es la etapa que se viene. María Eugenia, porque vos recién cuando llegaste a los estudios veías la imagen de esa persona, te volviste a comunicar, ahí la tenemos en línea. ¿Aurora? ¿Aurora me está escuchando? Sí, acá te escucho. Sí, buenas noches. Sí, te escucho. Bueno, aquí está presente la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, que ha dado instrucciones para que vayan hasta el lugar donde usted está ahora y la asistan de inmediato. Yo vivo en López de Vega 2065, primer piso, departamento 4. Bueno, acá está, usted puede hablar, porque ha dado instrucciones la vicejefa de gobierno para que puedan asistirla en forma inmediata. Puede hablar con ella. ¿Qué es lo que necesitaría usted en este momento, al margen de que necesita que le restablezcan la luz? Digo, pero la pueden trasladar... Amor, amor, yo lo que necesito es luz, mi vida. Sí, por eso, Aurora. Yo vengo y te muestro, le muestro. Si quieren venir a grabarme a mi casa, le muestro mi heladera. Está vacía, no tengo agua, no tengo nada. ¿Para qué lo voy a tener si es una heladera vacía que no enfría? Aurora, escuchame, no tengo corriente. Aurora. Yo soy electrodependiente, quiero que me entiendas. Pero por eso, Aurora, a ver, por eso todos necesitamos... Después de cinco días me es difícil escucharte. No, por eso entendemos, pero estamos tratando de ayudarla justamente en lo que usted necesita. Necesita, va a ir una asistencia ahora del gobierno de la ciudad, del SAME, para ver si usted incluso necesita un traslado a un lugar donde puedan incluso asistirla para que se le haga, Aurora. Le estamos brindando esa posibilidad porque como medio de comunicación también podemos hacer el vínculo con las autoridades. Obvio, desde hace diez días que estamos indicando que lo lógico es que las empresas restablezcan de forma inmediata. Frente al problema que usted tiene, que realmente yo decía es angustiante, queremos ver si le podemos dar una mano en forma rápida. Por eso van a ir a asistirla ahora, Aurora, quédese tranquila. Perfecto, yo te acabo de dar mi dirección y si querés te la vuelvo a rectificar. Yo ahora despacito voy a ir para mi casa. Mi casa es Lope de Vega 2065, primero 4. Grita porque no hay timbre, no hay luz. Aurora... La que venga que grite, yo lo voy a escuchar. Ahí van a ir ahora para ver qué tipo de asistencia sanitaria se le puede brindar, Aurora. Bueno, yo lo que necesito, te cuento, yo seguir conectándome a mi electrodependiente que tengo una mochila para eso. Esta es solo temporaria. Está bien, perfecto. Bueno, le hemos hecho el puente a Aurora, así que ahora a su casa va a asistir seguramente personal del SAME y para acompañarla y ver realmente en qué condiciones se le puede asistir. ¿Sabe? Yo quiero que lo que me restablezcan es la luz para tener yo en mi calidad de vida, con mi concentrador eléctrico. Tiene toda la razón. Para eso soy electrodependiente, pago todos mis impuestos y realmente lo que quiero es eso. Seguro. ¿Sí? Y el derecho básico, para eso paga la luz, para que tenga asistida. Pero bueno, lamentablemente... A pesar de ser el entro dependiente, la pago. Por eso. Mirá, que tendría que tenerla por ser con una discapacidad. Y la pago igual. Bueno, mientras la luz no vuelve, vamos a tratar entonces de que se le pueda asistir a través... Para darle lo que usted necesita en este momento. Aurora, gracias, ¿eh? Bien, gracias. Quédese en su casa. Bueno, dale. Bueno. Voy por allá despacito. Chau, hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, ya está, digamos, en camino, ¿no? Vidal, los lugares de máxima concentración de cortes en la ciudad se están dando en los lugares más densamente poblados y especialmente donde se dio el boom de la construcción durante el macrismo. Nosotros todo el tiempo le estamos cuestionando al gobierno nacional no haber previsto, no haber planificado el necesario abastecimiento de energía al país para un país que creció, que ganó en un montón de sentidos. En la ciudad se construyeron en 10 años 20 millones de metros cuadrados. ¿Está bien que el PRO siga alentando, el gobierno de la ciudad siga alentando ese boom inmobiliario, torres y más torres con amenities que después no se pueden alimentar? El primer dato a tener en cuenta es que en los últimos dos años los permisos de construcción en la ciudad cayeron 40%. Por el CEPO cambiario. El sector de construcción no está invirtiendo en la ciudad. Por el CEPO cambiario. Más allá de eso, no coincido con tu diagnóstico que los cortes se hayan dado únicamente en esos sectores. Tenemos cortes en Soldati, en Lugano, en Flores, no solo en Caballito, Palermo, que son sectores de gran desarrollo. Al Magro, Caballito, Flores. Son más de 20 barrios, la ciudad tiene 40, más de 40, tenemos más de la mitad de la ciudad, con lo cual no coincido tanto con este diagnóstico que solo se han dado, digo, lo podemos estudiar, digo, la verdad que yo no coincido con ese diagnóstico. Más allá de que no hay un aliento, acá hay una normativa en la ciudad. El que cumple con la normativa de la ciudad es el que puede construir y el Poder Ejecutivo tiene que respetar esa normativa para otorgar los permisos. En la legislatura de la ciudad, pero no tiene mayoría. Si la oposición considera que esa normativa tiene que ser más restrictiva, bueno, entonces tiene los votos suficientes como para poder modificarla. Ahora, perdón, Ale, ¿ustedes consideran que reaccionaron a tiempo? Digo, pasaron creo que 12 días, ustedes reaccionaron bien, sábado, domingo, volvió Macri, lo que charlábamos antes, dio la conferencia, vos estabas, estaba Montenegro. Hoy trabajaron muy bien, lo vi a Montenegro trabajar en conjunto con Berni, el despliegue, entregaron agua. ¿No pasó mucho tiempo entre estos días y cuando empezó la ola de calor, que fue hace como 12? La ola de calor, precisamente por los meteorólogos, dicen que empezó el día 22 de diciembre. Del día 22 hasta el jueves pasado, que se inició el operativo de distribución de agua y centros evacuados, bueno, la segunda etapa de medidas, ya habíamos tomado dos medidas centrales que eran los refuerzos de SAME y el declarar alerta roja en todos los hospitales de la ciudad, eso ya funcionaba en el día 22, y la distribución de los más de 100 grupos electrógenos que tiene la ciudad en hospitales que tuvieron varios cortes de luz, pacientes electrodependientes que se pudieron contactar con nosotros y geriátricos, hemos asistido a más de 60 geriátricos desde el 22 de diciembre. Tal vez esas medidas no se comunicaron, pero sí se hicieron efectivas. A partir del jueves pasado se suma la distribución de agua a través de la línea 108 para adultos mayores, los camiones cisternas ya se estaban distribuyendo, sobre todo en las villas de emergencia, en las zonas más precarias, se suma el agua envasada para adultos mayores, se suman los centros evacuados y se suman los polideportivos y parques para bañarse, esto porque ya veíamos que ya veníamos con 4 o 5 días acumulados de corte en algunos lugares de la ciudad. Y el sábado se declara la emergencia formalmente porque se cumple de acuerdo a la ley dos requisitos, que ya venían varios días de crisis, de ola de calor y cortes y que además se prevían 4 o 5 días más. Y en ese contexto es que declaramos la emergencia. Ahora, María Eugenia, lo que se viene para el debate que hay que dar, porque obviamente hay una responsabilidad primaria de las empresas, pero como lo venimos diciendo desde hace ya varios días acá, hay responsabilidades del gobierno nacional que no ha controlado a estas empresas, se sabía, incluso hay veedores del gobierno en Edesur, hay directores del gobierno en Edenor, el ENRE que ha brisado por su ausencia. Digo, ¿ahora cómo sigue? Porque digamos, Capitanich la semana pasada dijo, bueno, una posibilidad es que el gobierno de la ciudad o la provincia de Buenos Aires se hagan cargo. Digo, ¿sirve esto en el medio de esta crisis? A mí me parece, Gustavo, fuera de término, ¿no? Me parece que en el medio de la crisis plantear un traspaso es un debate inoportuno. Me parece que cuando hay una crisis como esta, uno lo que tiene que hacer es tratar de resolverla. Nosotros no hemos tenido una propuesta concreta, por escrito, detallada, con lo cual no sabemos muy bien qué significa eso. Estamos dispuestos a discutir esto, pero cuando el último porteño tenga restablecida la energía. ¿El proyecto de ley de Macri para que haya generadores en todos los edificios no fue inoportuno cuando lo planteó la semana pasada? Ya había cortes. Él lo planteó para los edificios nuevos y por supuesto el proyecto fue enviado a la legislatura, con lo cual puede tratarse en cualquier momento. ¿Es una solución eso? Yo creo que para los edificios nuevos hay un contexto más general de discusión que no estamos dando, que yo tampoco creo que es para hoy, sino es para el día siguiente, y es que la energía no es un recurso infinito, como ha pretendido instalar el gobierno nacional. La energía es un recurso escaso que además afecta al medio ambiente. Entonces, todos vamos a tener que repensar de qué manera queremos, por lo menos los edificios nuevos que se construyan de aquí adelante, con qué características que ayuden al ahorro de consumo de energía. ¿Qué tipo de aparatos de aire acondicionado vamos a querer que se fabriquen para que ayuden al ahorro de energía? Me parece que hay un debate como sociedad, que es de todos los gobiernos, no es solo del nacional, para ver cómo hacemos de aquí en adelante para... No dan abasto a las subestaciones. Por eso, en algún momento esto se vuelve inviable. Tenemos todos, como con la basura, como con otros temas, que hacer un cambio cultural y empezar a generar ahorros de energía. Está bien, pero esos 20 millones de metros cuadrados que se construyeron en estos últimos 10 años incluyen un montón de edificios que solo tienen aires acondicionados split para la refrigeración del verano y para la calefacción del invierno. Alejandro, yo no coincido en lo siguiente. Esa gente que fue a vivir ahí, hubiera ido a vivir a otro lado igual. O sea, consume energía igual, en algún lugar tiene que vivir. Sí, pero el gobierno de la ciudad cuando veía que un edificio era completamente eléctrico en su matriz, no tenía ni siquiera instalación de gas. No pudo decir, miren, puede llegar a quemarse la ciudad. Hoy hablaba con un especialista de energía que me explicaba muy bien esto, haciendo referencia a estos edificios que tienen conexión eléctrica y no de gas. Y él decía, en la medida que esos edificios tengan doble vidrio y algunas características que en la mayoría de los casos cuando son nuevos, tienen, el consumo eléctrico es menor. Y el gas que no utilizan es el gas que se utiliza y que hoy el gobierno nacional importa para abastecer a las generadoras de energía. O sea, no tenemos tampoco una sobreabundancia de gas. Tenemos un problema de gas también en la Argentina. Pero lo que se quema son las subestaciones eléctricas, no de gas. Lo que se quema hoy... Esperá que llegue el invierno, a ver cómo estamos en el invierno que viene. Ahora, María Eugenia, ¿cuál vendría a ser la propuesta de ustedes como partido político, que además Mauricio Macri quiere ser candidato a presidente, sobre qué rol debe jugar? ¿O el Estado o se verán seguir las empresas, digamos, privatizadas con la concesión del servicio? Yo creo que es un debate para dar a partir de la semana que viene cuando esta crisis haya, espero, pasado y las temperaturas hayan bajado. Pero nosotros creemos que el Estado tiene un rol de control. Y como dijimos con YPF, hay modelos buenos y malos de gestión pública y de gestión privada controlada por el Estado. El punto es cómo se gestiona y cómo se controla. Habrá que ver cuál es el mejor modelo. Pero me parece que es una discusión para cuando la crisis haya pasado. Hoy nuestra responsabilidad es seguir asistiendo y acompañando a la gente. Lamentablemente no le podemos, como esta señora, como Aurora, no le podemos devolver la luz, pero podemos acompañarlo y tratar de que atraviese lo mejor posible hasta que le restablezcan el servicio. Entonces, cuestionamos al ENRE, ¿no? Desde hace varios días nos han escuchado aquí con Alejandro, con Johnny, hablando del papel del ENRE. ¿Para qué sirve el ENRE? Los directores que cobran suculentos sueldos en muchos casos, ¿cómo no se previó por parte del ENRE? El Ministro de Planificación Federal se refirió a este tema del ENRE. El servidor técnico del ENRE, NEDESUR, es el ingeniero Barleta. Y parecía que la culpa de la crisis era del ingeniero Barleta, que fue el que apuntó, intimó durante todo este tiempo para que hagan las obras que tengan que hacer. Y si no fuera por las observaciones que él hizo y el seguimiento que hizo la Secretaría de Coordinación del Ministerio, la situación hubiera sido infinitamente peor. Bueno, dice que hubiera sido peor debido... Si hubiera sido por Barleta. Si no... ¿Eh? Claro, pero uno se pregunta también acá si Barleta había hecho todas esas... Menos mal que está Barleta. Bueno, pero si Barleta hizo todo el gobierno, entonces tenía conocimiento de que la situación era riesgosa, ¿no? Pero Barleta es además veedor de... Yo no... Por eso digo, sí, veedor de gobierno. No digo, no voy a seguir el camino que siguió debido hoy. Ante una propuesta nuestra contestó descalificando. Me parece que la chicana, el debate político es para otro momento. Hoy... ¿Ustedes creen que el cambio del uso horario podría ayudar? Consultamos con algunos especialistas que coinciden con nosotros que sí, y de hecho Uruguay lo hizo, creemos que no para toda la Argentina, porque hay diferencias por zona, pero que puede considerarse para la zona este. La diputada Patricia Urrich estuvo trabajando el proyecto, lo va a presentar en el Congreso, así que seguramente lo vamos a presentar. ¿Cómo sería cambiar el horario de la capital de Santa Fe? Del eje este que abarca Córdoba, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires. En principio Uruguay lo hizo una hora, pero los detalles del proyecto técnico los tiene Patricia, que es la que estuvo trabajando en el tema. Desde que volvió Macri de buscar a la familia, en todo caso, de Villa de la Costura, ¿puedo hablar con él? Estuve con él esta mañana, estuvimos en el comité de emergencia, estuve a la tarde recorriendo la base SAME, estuvimos en un geriátrico. Perfecto. ¿Le ofreció plata al fotógrafo o no? A mí me parece un disparate. Lo digo de verdad. ¿Pero lo desmienten? Pero yo no puedo creer, de verdad, me parece un disparate que estemos... No, yo sí lo puedo creer, Macri. Yo no puedo creer. Mauricio Macri tiene contacto con los medios, no de ahora que es jefe de gobierno, debe tener, no sé, 20 años de contacto con los medios. Perdón, Johnny, ¿no pidió en cara que no salga la foto? La verdad que yo no sé, no escuché al fotógrafo, no sé lo que dijo, pero de allá que me parece un disparate. Hemos discutido. ¿Cuántas horas tardó el jefe de gobierno en volver de Villa de la Costura? ¿Qué dice el fotógrafo de la fotografía que le sacó en Bariloche? Yo pregunto. No, pero lo que estamos discutiendo no es eso. Lo que estamos discutiendo es la ausencia de Macri en momentos clave en la Ciudad de Buenos Aires. La foto, no la foto, esos son chicanas menores. La cuestión de fondo es qué pasa, que siempre que pasa algo fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, Macri no está. A mí me parece que cuando uno gobierna, primero en muchas ocasiones de las que mostraste, un jefe de gobierno también tiene, nosotros participamos en no menos de cuatro organizaciones de ciudades. Y esa participación no es para viajar, esa participación nos ha permitido, entre otras cosas, trabajar con San Pablo y el Distrito Federal en el cambio climático. Nosotros venimos hablando de estos problemas de olas de calor, de fuertes temporales. Hemos sido destacados en distintas ciudades del mundo por lo que hemos hecho con el Metrobús. Entonces, en principio hay viajes que son oficiales y donde tiene que ir el jefe de gobierno y no puede ir un ministro. Entonces, en algunas situaciones estaba en viaje oficial. Y en otras, en general, coincidieron con feriados largos. Hoy justamente hablábamos. Mauricio, desde que es jefe de gobierno, nunca se tomó más de siete días de licencia de vacaciones. Y siempre lo hizo en periodos de feriados. Para no hacerlo... De hecho, en el mes de enero siempre está en Buenos Aires. Entonces, la verdad que me parece que poner el foco de atención en eso, discutir sobre sus licencias, sobre si el fotógrafo... Yo le pregunto, después de diez años, con la cantidad de cortes que estamos teniendo, y no en la ciudad, en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba... ¿Quién es el responsable de la política energética a nivel nacional? Y nosotros tenemos que estar explicando si un fotógrafo... Me parece un disparate. ¿De verdad? No, igual... En todo caso, eso está clarísima. ¿A usted le sorprende la ausencia, por ejemplo, de la Presidenta, que sigue en el sur? Sí, me sorprende. Ya lo dije esta mañana. ¿Ya se ha pronunciado? Yo creo que todos esperábamos que la Presidenta... Me parece que cuando hay un sector de la población que está angustiado, que se siente desamparado, la palabra del Presidente siempre es la que uno espera, ¿no? Y al margen de lo que le preguntaban Berkovich y Johnny, digo, frente a la ausencia de Macri, ¿algo se dejó sin hacer en la ciudad? ¿O estando usted a cargo, se pudo hacer toda esta tarea de planificación que usted está viendo? Primero, durante las pocas horas que estuvo afuera, estuvo permanente en contacto conmigo. Nada de lo que se hizo, se hizo sin hablar con él y sin que, en algunos casos, él diera instrucciones precisas sobre algunas medidas. Con lo cual, estaba siempre en tema y todo lo que... Somos un equipo. Esta es otra cuestión, ¿no? A veces uno ve a otros funcionarios o cómo actúan otros equipos, como islas, como fragmentadamente... Nosotros somos un equipo de trabajo y trabajamos todos juntos y tenemos una actitud de equipo. María Eugenia, reiteramos, la gente que todavía está en situación de riesgo, ¿se puede comunicar a que vía el centro...? Que por favor se comunique a la línea 108 que está 24 horas funcionando, en este momento estamos para atenderlos. Y si tiene una emergencia médica, como siempre al SAMI al 107 para que podamos asistirlos. María Eugenia, como siempre, gracias. Gracias a ustedes. Y reiteramos, entonces, para la gente que está en Monte Castro, que va a ir la... Están siendo los equipos a ver. Bárbaro, muchas gracias. Gracias. Volvemos a ese lugar con Carlos Estrioni. Carlos... Ah, perdón. Pablo Rendich está en Corrientes y Pueyrredón. Vamos. Pablo. Ahí le pongo. Gustavo.